Yo no quiero que tú me dejes solo, temo mucho la soledad Sufro tanto negrita linda, porque te amo de verdad Eres única en mi vida, me haces sentir especial Lo que quiero es que tú me quieras, para formar nuestro lugar Si te casas tú conmigo, no te arrepentirás Si te casas tú conmigo, yo te pongo, te pongo, te pongo mi apellido Yo te brindo todito lo que quieras, si yo te pongo mi apellido Yo te brindo todito lo que quieras, si yo te pongo mi apellido Para ponerte, para ponerte, para ponerte mi apellido Para ponerte, para ponerte, para ponerte mi apellido Yo me acostumbré a usarlo de pequeño, yo me acostumbré a usarlo de pequeño A ti te gustaría también, es todito mi apello A ti te gustaría también, es todito mi apellido Para ponerte, para ponerte, para ponerte mi apellido Quiero yo ponértelo, ponértelo todito Quiero yo ponértelo, ponértelo todito Y que tú lo pregones por todito los sitios Y que tú lo pregones por todito los sitios Para ponerte, para ponerte, para ponerte mi apellido Para ponerte, para ponerte, para ponerte mi apellido ¡Saxofón! ¡Gracias! 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 Para ponerte, para ponerte, para ponerte mi apellido Para ponerte, para ponerte, para ponerte mi apellido Es muy duro negra, no vaya a llorar Es muy duro negra, no vaya a llorar Cuando te acostumbres, lo podrás pronunciar Para ponerte, para ponerte, para ponerte mi apellido Quiero yo ponértelo, ponértelo todito Quiero yo ponértelo, ponértelo todito Y que tú lo pregones por toditos los sitios Y que tú lo pregones por toditos los sitios Para ponerte, para ponerte, para ponerte mi apellido Para ponerte, para ponerte mi apellido Y que tú lo pregones por toditos los sitios Para ponerte, para ponerte mi apellido Para ponerte, para ponerte mi apellido Mami, déjame ponértelo chica bendito Mami, déjame ponerte mi apellido Mami, déjame ponerte mi apellido Mami, déjame ponerte mi apellido Mami, déjame ponerte mi apellido